Música Llegado el momento de hacer una decisión Y seguir a Jesucristo quien es nuestro Redentor Y seguir por un camino que aparenta ser verdad Por el pasar del tiempo era todo falsedad La decisión que tomé, que se a mí mismo me negué Y ahora prefiero seguir a mi Jesús quien es el Rey El mundo solo me dio absoluta perdición En cambio Cristo Jesús me dio su salvación Mi rayo desmayado, si no creyeron su bondad En la tierra los que viven son a quien se mostrarán De Dios de quien yo hablo aliento mi corazón Y por eso reconozco, sin el nada, nada soy La decisión que tomé, que se a mí mismo me negué Y ahora prefiero seguir a mi Jesús quien es el Rey El mundo solo me dio absoluta perdición En cambio Cristo Jesús me dio su salvación Música Música Gracias por ver el video.